hola hola colochitos espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar una pierna a la tamarindo ideal para este fin de año el siguiente que vamos a estar ocupando se las dejaré abajito en la cajita de la descripción para que ustedes puedan ver las cantidades exactas empezaremos ocupando dos kilos y medio de pierna de cerdo eso tiene que ser en trozo de preferencia ajo yo aquí tengo ajo fresco ya en mi molcajete también estaremos ocupando ciruelas una taza de ciruela de preferencia que sea ciruela deshuesada para que no tengan problemas a la hora de comer con el hueso de la ciruela nuez de castilla y almendras yo aquí las tengo peladas tres cucharaditas de jugo magui de especies estaremos ocupando ajo pimienta clavo y orégano por supuesto sal ocuparemos también mantequilla pondremos en nuestro molcajete cinco dientes de ajos y moleremos muy bien con nuestra piedra ya que esté listo nuestro ajo agregaremos las especies que mencionamos anteriormente la vamos a agregar todas las especies moleremos muy bien para que esto se incorpore después agregaremos nuestro jugo magui y de igual manera moveremos muy bien para que se incorporen y reservaremos por un momento pasaremos a rellenar nuestra pierna le vamos a hacer tres orificios uno será para ponerle la almendra otro para ponerle la nuez de castilla y la siguiente será para ponerle la ciruela esta tiene que ser de preferencia deshuesada empezaremos a introducir nuestra nuez de castilla de esta manera yo hice los orificios con un palo de bandera de los más gruesos únicamente lo introduje como la pierna es suave rápidamente entró y después le agregue dos palitos de bandera más en el mismo lugar para que se hiciera más grande el hueco después agregaremos nuestra almendra y a lo último agregaremos nuestra ciruela cada ingrediente irá en diferente hueco o si usted lo quiere mezclar lo puede hacer esto es opcional lo rellenaremos muy bien esto hay que tener un poquito de paciencia ya que es un poquito tardadito y así es como nos queda con los chitos ahora vamos a marinar nuestra carne para marinar lo ocuparemos media cucharadita de sal media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimienta en polvo revolveremos y empezaremos a bañar nuestra pierna de estos ingredientes es únicamente para que le dé un poquito más de sabor ya que nuestra pierna la vamos a sellar lo incorporaremos muy bien por todos lados que no quede ni un espacio sin cubrirse de estas especies pondremos en un sartén un chorrito de aceite de preferencia el sartén tiene que ser grande más grande que nuestra pierna para que podamos sellarla bien agregaremos un cuartito de nuestra mantequilla de la barrita de 90 gramos agregaremos un cuarto junto con el aceite y esperaremos hasta que ésta se derrita un poco agregaremos nuestra pierna de esta manera y esperaremos por aproximadamente unos cinco minutos a fuego bajo únicamente vamos a sellar nuestra pierna ya que hayan pasado los cinco minutos le daremos vuelta a nuestra pierna para que selle del otro lado y así nos vamos a ir con nuestra pierna con mucho cuidado porque pesa ya que es un trozo bastante grande recuerden que son dos kilos y medio de pierna y listo colochitos así es como va quedando nuestra pierna ya la he sellado por todos lados ahora la voy a retirar la reservaremos por un momento y continuaremos haciendo nuestra salsa de ciruela pondremos en una cacerola media mantequilla esperaremos hasta que ésta se derrita muy bien y después agregaremos media cebolla moveremos muy bien esperaremos hasta que ésta se ponga transparente y después agregaremos nuestra taza de ciruela esta de preferencia tiene que ser sin semilla porque después pasaremos a licuar vamos a agregar también lo que hicimos en nuestro molcajete todo lo vamos a agregar todo e incorporaremos todo muy bien moveremos hasta que esto esté bien incorporado para darle ese toque dulce a nuestra salsa agregaremos medio piloncillo es este que está aquí también en algún lado le llaman panela vamos a agregar dos tazas de agua y moveremos muy bien dejaremos que todo esto se cocine y se deshaga nuestra panela a fuego medio cuando esto esté hirviendo y nuestra panela ya se haya deshecho apagaremos y llevaremos todo esto a nuestra licuadora licuaremos muy bien y ahora sí pondremos toda nuestra salsa sobre nuestra pierna vamos a ponerlo en un refactario o bien en un recipiente que sea lo suficientemente grande ya que estaremos hidratando nuestra carne yo lo estoy poniendo en este refactario porque lo voy a meter al refrigerador lo estoy haciendo un día antes al otro día que lo vaya a hornear estaré metiendo en un refactario más grande para que podamos hidratar nuestra pierna cuando esté en el horno esto nos ayudará a que la pierna quede jugosa y no se nos seque taparemos con papel aluminio o bien con plástico y si lo hacemos un día antes lo meteremos al refrigerador mi pierna se ha estado marinando por todo un día y ahora sí lo llevaré al horno la pierna se estuvo cocinando durante 4 horas a 180 grados centígrados y estuvimos hidratando nuestra carne cada hora para que no se nos seca y nos quedará jugosa y así es como nos queda colochitos de verdad espero que les sea de ayuda esta receta y si les gustó el vídeo por favor no olviden darle manita arriba y como siempre colochitos los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho activa la campanita para que cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo vídeo a usted le llegue la notificación les deseo de todo corazón pasen un feliz fin de año nos vemos en nuestro próximo vídeo bye